El Partido Unidad Social Cristiana tuvo una victoria categórica en los comicios de este domingo. Jeffrey Montoya logró la victoria en los 12 distritos que componen el Valle del General. Veamos los números según el Tribunal Supremo de Elecciones. El PUSC logró un 53.83% de los votos. Esto se traduce en 21.989 votos. El PLN terminó de segundo con un 17.38%, o sea 7.102 votos fueron para los verdes y blancos. Nueva República fue tercero con 9.12%, 3.726 votos para Roger Valverde. La cuarta fuerza política en este 2020 aquí en el Valle del General fue el Frente Amplio con 7.34%, 3.000 votos. Nuestro Pueblo de Juan Carlos Mora terminó con 4.53%, 1.850 votos. Restauración Nacional de Edgar Mena 4.50%, 1.836 votos para este partido. Unidos Podemos de Ronnie Navarro terminó con 2.14% del favorecimiento por parte del electorado, 873 votos. Y Acción Ciudadana terminó con 1.18% de los votos, o sea 482. Estos fueron los porcentajes conseguidos por el PUSC en los distritos. San Isidro del General consiguieron un 55.49%, el Distrito El General 50.73%, Daniel Flores 51.97%, Rivas 62.47%, San Pedro 59.70%, Platanares 52.45%, Pejiballe 42.06%, Cajón 49.55%, 49.55%, en Barú el porcentaje llegó a 68.95% para los rojiazules, Río Nuevo 45.56%, Páramos 55.91% y el Distrito de la Amistad que por primera vez votó independiente favoreció a los socialcristianos con un 49.49% de los votos. Según el último corte del Tribunal Supremo de Elecciones en Pérez Celedón, se emitieron 41.687 votos, siendo los válidos 40.860.